Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Siempre puntual el liceo. Tratando. Igual lo que están de los primeritos que llegan a apartar puesto. Ah, Irene también, ahí están, podría. ¿Cómo les va? Ya esperando el fin de semana. No, ahorita ya no quiero que llegue todavía. Y sí quiero que mejor se vaya frenando porque ya eso indica que ya se está yendo el año. La aflicción da que ya termine el año, otro año más. Ya ni el aguinaldo alegra. Ya todo solo a repartirlo. Haciendo cola, están ahí, están fuera de la casa. Bueno, jóvenes, vamos a ver si vamos comenzando. Pues ahí tenemos el tema para este día. Ya les voy a pasar el archivo, todavía no se lo ha pasado. Hoy vamos a ver lo que son creación de índices con vínculos, que era lo que teníamos que haber visto ayer, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver. Y luego vamos a irnos y nos vamos a pasar. Vamos a tomar los dos temas de una sola vez. El de los vínculos y el de la seguridad en libros, que eso es lo que en realidad toca para este día. Pero como el tema que vamos a utilizar nos va a servir, así es que de una sola vez vamos a aprovechar a ver los dos temas. Seguridad en los vínculos y después seguridad en las hojas y en los libros, para que veamos ahí cómo poder proteger nuestros archivos. Claro, para esto sí hay que también tener cuidado porque a veces esa protección significa que hay que ponerle clave, hay que ponerle password y si nosotros no lo anotamos o no nos acordamos de cuál es, entonces después vamos a tener problemas para poder revisarlo. Entonces, solo recuérdenme si ya les había pasado el de vínculos ayer, si se los pasé o no se los pasé. El día sería, sí, eso ya lo pasó. Sí, ya lo pasé, ¿verdad? Entonces, como ese mismo es el que nos va a servir, para el otro no hay. Entonces, me voy a pasar ya acá. Ok, ese es el que tienen, ¿verdad? Sí, ok. Vale, comencemos en lo que van llegando los demás. Vamos a, a esta hoja como tal le vamos a crear una seguridad. Vamos a crear la seguridad, no solamente en estas hojas, en cada una de esas hojas y, bueno, en esta hoja no, a partir de esta. Esta, esta de hecho ya tiene, ya tiene seguridad. De aquí para allá lo vamos a aplicar y vamos de una sola vez a implementar los hipervínculos. Yo creo que ya a esta altura ya nadie, para nadie es nuevo lo que significa un hipervínculo. Lo que es tener un hipervínculo, ¿verdad? No es sino un enlace hacia, puede ser otro, otra hoja, otro archivo, algún sitio, algún sitio en especial, un sitio web. Entonces, los vínculos siempre los vamos a tener ahí cuando nosotros lo necesitemos. Y como la idea es de que bajo esta hoja que tenemos acá que dice menú, podamos crear justamente ese un menú con vínculos que nos lleve a cada una de estas que están acá, de estas, de estas hojas. Así que lo que vamos a comenzar primero es ver si aplicamos, si aplicamos así rapidito los gráficos. Todos estos tienen una, una, una imagen nada más. Así que veamos, vamos a dejar estos de último para si nos da, ah sí, porque aquí tampoco este tiene, pues sí, ninguno tiene. Veamos entonces si lo aplicamos rapidito. Bueno, ya ustedes, ya eso nos manejan sin ningún problema, así es que vamos a llenar este producto uno y así aprovechamos a recordar lo que ya en algún momento ustedes vieron. Vamos a poner Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú. Y como esto no necesitamos que lleve ninguna, ningún formato, entonces lo podemos dejar así. Así que hagamos lo siguiente para que no estemos llenando tanto y también aprovechando a aplicar lo que ya conocemos. Le damos el aleatorio y pongámosle un aleatorio entre mil y tres mil. Va, entre mil y tres mil. Copiamos para abajo y para la derecha. Ya lo tenemos. Copiamos, menú contextual, pegar valores y ahí tenemos. Así para que se queden fijos y que no estén cambiando. Va, ya tendríamos el primero. Claro, a todos nos va a salir diferente, ¿verdad? A todos nos tiene que salir diferente esto. Va, eso lo me van diciendo cuando voy en terminador. Vamos, va, ok. Ahora entonces apliquemos acá el gráfico. Vamos a darle insertar. Vamos a ver qué gráfico le ponemos acá. Uno de barras. Pongámosle uno, dos de. A ese pongámosle. Ahí, este no nos vamos a estar haciendo tanto de seguida. Solo poner el gráfico y ahí lo tenemos. Si quieren, en todo caso pueden ponerle ahí un estilo de los que están predeterminados. Y ahí tenemos el primero. Ok, ya teniendo esto, entonces nos vamos a pasar al siguiente que es el de líneas. Vamos a ver el de líneas, que es un poco diferente a este. Nos van a dar diferentes valores, ¿verdad? Eso sí. Porque lo estamos poniendo con un aleatorio. Bueno, aquí vamos a poner enero y este nos va a llevar hasta junio. Y vamos a crear también un aleatorio. Ah, en este lo vamos a dejar de 20 a 50, pongámosle. De 20 a 50, venimos, seleccionamos, ahí tenemos esto. Ok, este solo para tomar como referencia, este va a ser este, una de línea, línea con punto. Entonces, seleccionamos, insertar, nos vamos acá, ¿dónde está el de línea? Aquí está, gráfico de línea con punto y ahí tenemos. Todos van a ser diferentes, no los vamos a tener iguales. Voy a elegir ahí solo por poner un, cualquier otro, este, estilo. Vamos a aplicar unos formatos aquí solo para que se vea. Ahí tendríamos el segundo. Y vamos a crear acá dos, dos fórmulas. Una vamos a poner para, ¿cómo se llama? La suma, la suma de ingresos. La suma de todos los ingresos. Ahí que está, ahí estamos. Y acá vamos a poner el promedio. Promedio de todos estos valores que están en pago. Ok, ahí están. Ok. Ah, lo que, eh, sí, este lo dejamos fijo, ¿verdad? Entonces, este también lo voy a dejar. Lo voy a dejar fijo también. Bueno. Aquí solo para ponerle, vamos a poner un título que diga suma y este va a ser promedio. Estos dos, nada más. Ok. Ok. Vale, fíjense donde, en el anterior no hicimos nada. Solamente dejamos esto, un gráfico normal, sencillo. En este sí ya pusimos ahí, hemos hecho dos fórmulas, que es el de la suma y el promedio. Y a todos nos va a dar un valor diferente. Y a todos nos va a dar un valor diferente. Una captura de, 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 del gráfico de este para ver cómo les quedó, el de línea. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches, Hugo. Perdónenme, fíjense que yo me conecté un poquito tarde, ya estaba terminando de explicar ese, ese gráfico cuando. Ah, vaya, no hay problema, Hugo. Sí, claro. Sí, claro. Ahorita solo hemos hecho dos. Este que es el de, el de barras, ahí está. Solo que ahí le, le hemos puesto un aleatorio para que sea un valor cualquiera. O sea, no me acuerdo qué aleatorio le puse aquí. Creo que fue entre mil quinientos y tres mil, si no me equivoco. El aleatorio en este. Para que les aparezca ahí y aplica este gráfico. Luego el otro, el de líneas, que es el segundo que acabamos de hacer, es también un aleatorio. Este le puse entre treinta, creo, y cincuenta. Treinta mil y cincuenta mil. Esos son los aleatorios que he puesto. Entonces a todos nos van a ser diferentes, van a quedar diferentes gráficos, porque te van a ver diferentes valores. Y le apliqué después una fórmula que es la suma de los ingresos y en promedio de todos los egresos que tenemos ahí. Excelente, gracias. Vaya, me avisa porfa para que no se me vaya a quedar. Bueno. Ya cuando lo haya hecho. Vale, necesito saber. Ok, si hay alguien más que se me ha quedado acá, dígame por favor. Para esperar. Para esperar. Por casualidad, alguien terminó ayer el el de el ejercicio, el último que que había el de la validación por. Con fórmula de de la de de lo que parecía que era la tabla del cinco. Por aquella de las casualidades, alguien no lo hizo. No. 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 La suma y el promedio no lo vi bien. La suma es de eso, de los ingresos y el promedio es de los egresos. O sea, una función simple. Solo suma y el otro promedio. Vaya, aquí ya tengo uno, ¿ves? Ya me mandaron uno. Copper group. Ah, Blankey. Ok, Blankey. Excelente. Ahí está, ¿ves? Todos son diferentes los valores que nos van a dar. Ok. Pregunto, ¿hay alguien que todavía está trabajando en el primer gráfico? Estuvieron los dos. Los dos. Ok, gracias. La entendería entonces que ya todos están trabajando en el segundo o que ya terminaron. Solo Blankey me ha mandado y bueno, ¿y ahí qué me dijo ya alguien que había terminado? Necesito ver los demás, ¿cómo andan? Consulta. Todos han trabajado ya con gráficos, ¿verdad? O por lo menos hicieron o vieron gráficos en el básico. Estoy bien callado, por favor. Sí, sí, no, si es que hoy como, ya me imagino la otra semana, la otra semana va a ser peor, como ya va todo de salida, ya nadie va a estar ahí. Vaya, pasémonos entonces al siguiente, pues vamos a ver el de pastel. No, pero lo más seguro que todos están trabajando ahí calladitos, están haciendo todo para después ya solo decirme, ya lo hice. Vaya, ven, vamos a ver rapidito. No, ahorita con pastel va a estar buena la clase. Ya vieron, ya vieron, ya vieron que les dije, ya vieron que les dije, que como calladito, antes de que les dijera, hagan esta, ya lo hizo. Hasta los hipervínculos puso ya, pues. Vamos a ver tablets, impresoras. Voy manejando ahorita, ingeniero. Ah, va manejando. Y yo pensé que el pastel lo estaba haciendo ya. No, pues es que por que me emocione. O sea que tiene pastel, pues que le espere en la casa y ya me dejó picado. Ah, por eso. Ya me dejó picado. Con cuidado, pues, con cuidado ahí, Mayrita. Bueno, está bien, ingeniero. Vamos a ver, entonces. Bueno, este que nos salga igual, miren, pongamos, como este es pequeño, pongamos los mismos valores aquí. Vamos a poner los cuatro mil, cuarenta y siete, quince. Cuarenta y siete, quince. Ah, noventa y seis, treinta y cinco. Veinticinco, treinta y ocho. Ochenta y dos, nueve y cincuenta y nueve. Tres, cinco. Vamos a ver, miremos si nos dan el mismo resultado. Son treinta y un mil ciento veintidós. El resultado de todo esto. Bueno, apliquémosle de una sola vez. Voy a aplicarle la suma de esto porque igual nos va a servir. Ahí tenemos ya otra fórmula que le vamos aplicando. Voy a poner esto ahí. Voy a poner aquí suma. Ok, ya tenemos este otro. Ahora, apliquemos este que sería el de pastel, ¿verdad? Insertar, pastel. Vamos a ponerle este, el gráfico circular. Ok. Vamos a ver, ah, pero este no tiene, no tiene los datos. Bueno, pongámoslo aquí los elementos del gráfico. Vamos a poner las etiquetas. Vamos a ver las otras opciones que tenemos acá. Pongámosle una llamada de datos. Vale. Ahí se ve mejor este. Ok. Ahí está. Y solo vamos a darle ahí para que se vea más o menos ahí. Vamos a ver si, no. Pongámosle aquí el relleno. Voy a buscar relleno de primeros. Podría ser este. Ok. Vale. Ahí está ya. Fíjense todo lo que vamos haciendo y que en algunos hemos puesto ahí fórmulas también. Que después vamos a ver el porqué de eso. Vaya, tendríamos hasta ahorita ya creados cuantos gráficos. Barra, línea y pastel. Va, nos queda el último de anillo. Este es el que sí va a llevar un poquito más de trabajo. Pero necesito ahí que todos hayan terminado este. Lleguen hasta acá para después hacerlo juntos el otro. Y no se me vayan a quedar. No fue de este grupo donde salió alguien que había puesto que tenía problema con las notas. Entonces, me pareció haber visto, pero no sé si fue aquí. No, no fue aquí, ¿verdad? No. Y ya le tenemos que ponerle porcentaje. Ah, yo le puse acá porque como no, el que pone por defecto no aparece nada dentro de los datos. Entonces, solo váyase aquí a los elementos del gráfico, etiquetas del gráfico, de cómo se llama, de datos. Y se va donde dice llamadas de datos para que se vean. Y se va donde lo notes Que vuelve John Lima, ejecución de datos para que se llama, deない Síguerra. Y ya le voy a ver David Ortiz de datos para que se llama, de laф pencil. si ya terminaron este hagan el favor hagan la captura y me la mandan para ver como lo llevan si ya terminaron este ahí estaba buscando una forma que se mirara bien si ya veo que van inspirados como que a la mente rápido se vino el pastel empecemos a repartirlo ya solo el café falta y le damos Irene Marisol no ya veo que si están inspirados estamos bien entonces vamos a hacer entonces ya completamos esto hay que celebrar la otra semana celebremos vámonos al del anillo ese lo vamos a hacer pero este si me van me van a ir siguiendo pero necesito que me digan si van si ya están todos listos para comenzarlo si no se me van a quedar vamos a poner acá vamos a hacer uno para que sea más fácil vaya Mayrita no hay problema que aquí vamos a hacerlo necesito que pongamos vamos a poner un mes nada más pongámosle enero si pongámosle enero y pongámosle ahí algún color que tengamos ahí enero y le vamos a poner acá un porcentaje le vamos a poner que pongámosle treinta por ciento aquí abajo pongámosle el treinta por ciento treinta por ciento yo creo que sí con uno que hagamos bueno si quieren hagamos dos de una sola vez así aprovechamos por si se queda alguien vamos a poner otro entonces con otro color a este le vamos a poner febrero febrero ok ya tenemos esos dos y a este le vamos a poner un porcentaje diferente a este pongámosle 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 setenta y cinco por ciento así setenta y cinco por ciento ok esos dos esos dos datos nos van a servir para hacer dos vamos a hacer dos gráficos de anillo acá me avisan si se queda aquí abajo vamos a poner una fórmula primero ponga posicionemos debajo de este de enero el treinta por ciento de enero y esto va a ser igual a es ah no vamos a poner al cien por ciento menos y hacemos referencia uy cien por ciento menos el valor que tenemos ahí y ahí nos va a dar el 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 restante del cien por ciento vamos a hacer lo mismo para acá este sería el setenta por ciento y el otro sería el veinticinco por ciento así quedaría y ya tenemos los dos valores ahí ok si llegarán a cambiar los valores tiene que cambiar porque van fórmulas que están haciendo si fíjense todas las que hemos hecho y hemos aplicado fórmulas ok vaya ahora posiciónense en cualquier celda pero que esté vacía en cualquiera que no sea ninguna de estas que tienen datos sino que es una celda que esté vacía nos vamos a insertar nos vamos a los gráficos y aquí le vamos a poner un gráfico de anillo tiene que aparecerles así toda esa área del gráfico tiene que aparecer así está en blanco porque no hay nada porque no hemos seleccionado nada lo voy a mover un poquito acá a la derecha porque después vamos a poner el otro también entonces necesitamos este espacio ok les aparece así verdad bueno teniendo eso ahí le vamos a dar acá seleccionar datos vamos a seleccionar datos le vamos a dar agregar y con solo que le den agregar ya tiene que aparecerles este cuadro de diálogo nombre de serie como le va a aparecer ya aquí por defecto esto solo se posicionan acá y le vamos a poner ahorita esto que es el mes enero vaya espérenme quiero ver si puedo cambiar esto porque necesito que vean bien como lo voy a lo voy a poner lo voy a poner acá que va a ser voy a compartir toda la pantalla ahora solo me confirman si ustedes ven algo acá se ve diferente se ve el zoom si se ve excelente bueno ya lo tendrían así en este como no sé en qué celda ustedes se posicionaron pero ustedes solo tienen que hacer la referencia a este donde está el título que en este caso es enero valores de la serie acabe aquí abajo donde dice valores de la serie en esta parte de acá deben sí o sí tenerlo así como lo tengo qué carácter está encerrando el uno qué carácter lo están encerrando más corchet no llaves son llaves exacto son llaves entonces acá van a tener ustedes que con el mouse con el puntero del mouse se van a posicionar justo después del uno ahí después del uno no se vayan a mover con las flechas cursoras del teclado tiene que ser ahí con el mouse se van justo después del uno y cuando estén después del uno entonces vamos a empezar a hacer lo siguiente vamos a poner coma y le van a poner otro uno y después vamos a seguir igual hasta completar veinte uno o sea ya llevo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte así como está y después solo le dan aceptar y les tiene que aparecer esto así tienen que ver acá que en la leyenda les aparece el veinte que va del uno al veinte y va todo este dividido todo el gráfico de anillo está dividido en veinte porciones si vale solo le damos aceptar y ya lo vamos a tener ahí nos vamos a los elementos del gráfico y le vamos a quitar la leyenda quitémosle la leyenda y no la vamos a necesitar ahorita y la va a aparecer así ya no tiene nada de leyenda sino que es el puro gráfico como tal el anillo como tal verdad ok vamos ahora a seleccionar todo el área del gráfico o sea no el gráfico como tal el anillo sino que el área aquí y nos vamos a ir donde está la pestaña de formato y vamos a quitar el relleno le vamos a poner sin relleno y sin contorno esas dos le vamos a quitar entonces tiene que verse así si lo tendrían que ver y aquí lo puedo mover un poquito más acá porque después vamos a necesitar poner el otro ahí lo puedo mover para que quede así me avisa si alguien se ha quedado que no ha llegado hasta acá voy ahora y le voy a dar clic ahí justo en el gráfico donde es el anillo en cualquiera de las porciones del anillo con solo que le dé clic va a seleccionar todo ella seleccionó todo ¿verdad? entonces acá nos vamos a ir a lo siguiente le van a dar doble clic y le va a aparecer las opciones de formato de punto pero si ustedes le dan doble clic vean que posiblemente les quedó seleccionado solamente una porción de ese anillo entonces me voy clic afuera clic nuevamente acá y ya tiene que seleccionarse todo tiene que estar quedado aquí seleccionado todo el gráfico nos vamos a ir a en el formato de serie a la parte donde están los rellenos el de pintura el botecito de pintura le vamos a decir relleno nos vamos a la opción de sólido y aquí abajo está el color y buscamos aquí el color uno quede con el color que le pusimos acá al mes en este caso es verde que le puse vean que no 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 he terminado no he quitado la selección de todas las porciones del anillo ahí está seleccionado todo eso si alguien se quedó avíseme ahorita antes de continuar yo me quedé ingeniero ¿dónde se quedó Hugo? para insertar el gráfico vaya vamos a ver voy a espéreme quiero ver si está activo esto si vaya enséñame quiero ver dónde está ok posiciones en cualquier celda vacía vale vámonos allá al gráfico ahí está en gráfico busque ese donde están los circulares y busque anillo 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 ese es el último ok vámonos ahora donde dice ¿cómo se llama? ya seleccionó no veo ahí el de las opciones seleccione nuevamente el área ahí está vaya o vaya a donde dice este formato allá a la derecha ok ahí váyase donde dice relleno de forma ese y dele sin ok y abajo que dice línea y dele y pongale sin también no contorno contorno sin ok hoy pásese a la pestaña de diseño de gráfico la que está a la izquierda de donde está ajá seleccionar datos a la derecha derecha ajá ok ahora agregar ok ahí seleccione enero ajá y ahí abajo posiciona vaya 19 unos tiene que poner pues separado por la coma porque el primero ya está ahí por donde anda sería con mi separador o con coma 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 ah excelente lo que el separador que tiene punto y coma les funcionó con coma ¿verdad? o lo hicieron con punto y coma con coma con coma ¿verdad? sí con coma tiene que ser ok gracias ok vamos a aceptar ahí están los 20 muy bien dele aceptar ahora ok hoy vaya hacia a los a los elementos del gráfico allá donde está el no quédese siempre con el gráfico dele click al gráfico elementos el que está la cruzita es el signo más vaya quítela de leyenda ok vaya ahora selección dele doble clic a cualquier parte del anillo dele doble clic vaya ok vaya hacia afuera y dele clic nuevamente a una a un área del gráfico ahí directamente en el anillo un clic ok vaya ahora váyase donde está el bote de pintura ya relleno y busque el color tiene que darle sólido allá relleno sólido ahí está ahí está hoy sí ya lo tiene ahí lo tiene va hoy sí ya vamos iguales ahí déjelo ahorita vamos iguales me voy ahorita otra vez con a mí gracias con gusto permítame vaya vamos acá entonces ahora lo que vamos a hacer debemos de tener seleccionado todavía el gráfico ahí el anillo entonces nos vamos a ir donde dice sección perdón tamaño del agujero del anillo vamos a poner aquí 45 45% aquí abajo donde dice tamaño del agujero del anillo que está en esta parte de las opciones de serie estábamos acá en relleno después la otra parte donde está otras propiedades y en esta nos vamos a ir opciones de serie y tiene que quedarles así le damos clic afuera y tiene que verse así de esta manera ¿verdad? ok ahora vamos a darle clic a la a la a todo el área del gráfico no al anillo como tal sino que al área del gráfico vamos ahora con menú contextual le vamos a poner seleccionar datos nos va a aparecer el mismo cuadro que nos apareció al principio va a tener acá los elementos que ya habíamos puesto ¿verdad? pero nos vamos a ir nuevamente a agregar les tiene que aparecer este otro nombre de la serie nuevamente me voy a posicionar acá en enero y en los valores de la serie eliminen lo que tienen ahí que fue lo que anteriormente pusimos los 21 eliminan y hacen referencia a estas dos celdas que están donde están los dos porcentajes que hemos puesto ahí elijan las dos seleccionen las dos así como lo tengo acá le dan aceptar y les tiene que quedar así aceptar aceptar y les tiene que quedar así de esa manera si verdad ok si ya lo tienen así entonces vamos a venir ahora seleccionemos un clic nada más para seleccionar el segundo anillo el anillo secundario menú contextual cambiar tipo de gráfico de serie y les va a aparecer este cuadro este que está acá y lo único que van a hacer es ponerle un chequecito donde dice eje secundario así al segundo le dan clic y les va a mostrar esto así le dan aceptar y se tiene que ver así si tienen los mismos datos que yo tengo así tendría que verse también el de ustedes si verdad voy a me perdí allí vaya espéreme voy a quitarme acá para que comparta usted ok vaya denle clic al segundo gráfico al segundo anillo ahí ok cambiar tipo de gráfico de serie ok y ahí le dan chequecito allá abajo donde dice eje secundario el de abajo el de abajo no ok vaya aceptar va aceptar allá ok los demás estamos bien yo me quedé ¿a dónde? ¿dónde hubo? vamos a ver aquí me quito primero me quedé pero no íbamos ya pues en línea hubo dele ahí me perdí cuando le dio a cambiar al agujero del anillo no sé cómo vamos a ver ok ah vaya ok ahora seleccione entonces ya está seleccionado y denle clic en menú contextual no pero que no esté seleccionado solo el área del gráfico seleccione ok así como estaba no el anillo no solo el área del gráfico no pero tiene que seleccionarla tiene que seleccionar el área del gráfico tiene que verse todo el recuadro ese ese va a menú contextual seleccionar seleccionar datos ahí agregar el nombre de la serie igual vaya hacia donde dice enero así como lo hicimos al principio y ese valor de la serie elimine eso y seleccione esos dos valores que son los porcentajes 30 y 70 ok aceptar aceptar hoy denle clic un clic al segundo anillo al secundario menú contextual pero tiene que estar no tiene que estar sobre sobre el anillo ajá menú contextual cambiar tipo de gráfico de serie hoy el chequecito ahí el de abajo ese exacto aceptar va ahí vamos hoy sí va ok vamos ahorita en línea ya aquí voy nuevamente a irme ok bueno como ya tenemos esto ahora váyanse afuera denle un clic aquí para asegurarnos de que nos va a dar lo que nosotros queremos nos vamos a mover acá con el puntero y se posicionan sobre esta parte que es la parte azulita le dan clic se va a seleccionar todo y le vuelven a dar otro clic para solo seleccionar nada más esta porción del anillo esta tiene que estar seleccionada nada más ok ahora nos vamos a las opciones de formato de punto donde está el botecito de pintura y a esta le vamos a dar sin relleno le va a quedar así le de sin relleno y se va a ver ahí la parte de como se llama del fondo ahora le damos clic a la otra parte el otro porcentaje que es el que está de naranja seleccionan o sea le dan un clic para seleccionar nos vamos nuevamente acá y le vamos a dar relleno sólido y le va a aparecer el mismo color que ya habíamos aplicado anteriormente que es el verde ¿verdad? vamos a cambiar acá el color y le vamos a poner que sea color blanco se va a ver así ve ya me cambió ya no se ve el color que estaba sino que va blanco y el transparencia le van a poner ustedes 25% pónganle 25% ¿eh? ahora ustedes le dan clic afuera y a esto debería de quedar así entonces cuando nosotros vengamos a hacer cambio este este ya no nos sirve ahorita bueno por lo menos que no necesitamos que se vea ¿verdad? a esto le podemos dar un color blanco para que no se vea y el que nos interesa es esto entonces aquí le vamos a poner ¿qué? pongámosle 50% y ahí nos va a cambiar pongámosle aquí 80% y ese es el porcentaje que se va llenando le ponemos 95% se llena el porcentaje y como vamos como son 20 porciones de ese anillo entonces va de 5 en 5 por eso le voy poniendo acá múltiplos de 5 para que quede así y ahí le va cambiando eso y ahora ya solo para que nos quede ¿cómo se llama? el porcentaje también acá le podemos hacer lo siguiente miren se van a insertar le dicen forma voy a seleccionar esta cualquiera de rectángulo voy a dibujar el rectángulo acá en medio ya lo dibujé ahí le voy a dar sin relleno de forma sin contorno y me voy a posicionar vean ya le quité el relleno y el contorno no lo he no le he quitado la selección como tengo todavía seleccionada la forma que no tiene relleno ni contorno me voy a ir a la barra de fórmula y le voy a poner igual igual y hago referencia a esta celda le doy enter y nos tiene que aparecer ahí ese valor luego solo venimos ya formato que ya eso ustedes hasta con los ojos cerrados lo hacen aplican ahí el formato que quieren lo pueden ahí este centrar como quieran y entonces ya con eso cuando vengamos nuevamente a cambiar 45% me va a dar el mismo valor el porcentaje que está acá y también me va a llenar el gráfico según lo que le hemos puesto lograron llegar hasta ahí vamos a ver como ya tenemos este gráfico después pueden hacer ustedes el otro el de febrero pero me interesa ahorita que apliquemos ya la parte de los hipervínculos entonces como ya tenemos cada una de las hojas hechas con los gráficos que aquí tenemos estos todos estos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ver primero vamos a ir a la parte de este del menú y aquí es donde vamos a empezar a ponerlo vamos a darle insertar le vamos a dar forma y podemos tomar este rectángulo con esquinas redondeadas y vamos a hacer esto vamos a copiar va a ponerlo acá le va a salir así verdad más o menos lo voy a seleccionar porque lo que voy a hacer es personalizarlo voy a dejarlo como yo quiero que aparezca y ese mismo cuando ya lo tenga listo entonces lo voy a copiar entonces vengo y le voy a cambiar esta es cuestión de cada quien como quiera ser le voy a poner este color contorno de forma podría dejárselo efecto de forma le voy a poner un biselado para que se vea así para que vea más o menos bonito entonces ya teniendo esto voy a editar y le vamos a poner gráfico barras y aquí vamos a ver de una sola vez si lo podemos este alinear a centrar tanto horizontal como verticalmente veamos como se ve sí pero necesito acá que esto sea las letras sean negras entonces voy a cambiar esto color negro vamos a ver se ve bien sí entonces si ya veo y siento que está como lo necesito lo que puedo hacer es un poquito más grande porque vamos a ver quién es el que llevaría más gráfico barra gráfico líneas anillo creo que todos tienen casi la misma cantidad de letras entonces lo que vamos a hacer es copiarlo como son cuatro ¿verdad? uno, dos, tres, cuatro voy a seleccionarlo de una sola vez y ahí copio ahí está más o menos entonces ya solo edito este va a ser líneas este va a ser pastel y este va a ser anillo que es el que acabamos de hacer ahí tenemos ya los cuatro que son los cuatro botones que vamos a utilizar para poder hacer los vínculos y este lo podemos lo voy a hacer aquí un poquito más grande para que quede en contraste el tamaño con las barras que tengo acá ahí están gráfico de barras líneas pastel y anillo ya tengo listo esto para poder hacer ya los vínculos entonces como este es el que me va a servir a mí para poder hacer los vínculos a lo otro entonces vamos a hacer lo siguiente en el caso de la barra líneas y pastel y anillo todo esto tiene también que volverse al principal ¿verdad? que sería este pero vamos primero a poner el vínculo este vamos a seleccionar esto la forma que acabamos de poner acá y aquí nos podemos ir a insertar y le podemos decir acá vínculo nos va a aparecer esto archivo página existente en lugar de este documento crear nuevo documento a mí me interesa en lugar de este documento entonces cuando les aparezca esta estas opciones vean que ahí les aparecen los nombres de todas las hojas que tenemos como este lo que queremos es que nos lleve a la hoja de barra del gráfico de barra entonces le ponemos acá seleccionamos en la parte superior no lo cambien porque dice describa la referencia de la celda y ahí le va a aparecer la A1 o sea esa celda es la que siempre va a ser referencia como para irse hasta ahí le vamos a dar aceptar si ustedes le dan clic afuera y vuelven a posicionarse sobre esto miren ya aparece el vínculo ahí aparece la manita entonces no le vamos a dar todavía voy a seleccionar el segundo que todavía no he aplicado no he asignado el vínculo le puedo dar también acá este como se llama el menú contextual y decirle vínculo lo mismo no cambio la referencia de la celda donde va a ir sino que solamente voy a seleccionar acá el segundo que es el de barras aceptar me voy el siguiente lo puedo también hacer desde acá este sería líneas ah no verdad este sería pastel aceptar y el último anillo menú contextual vínculo este sería este sí sería anillo le doy aceptar ok ahora sí ya tiene los vínculos cada uno de estos si yo le doy clic acá ya me lleva al gráfico de barras y miren donde se posiciona a ver que fue la celda de referencia me voy a pasar ahora nuevamente a la hoja del menú me voy ahora gráfico de líneas ya me lleva a ese gráfico gráfico pastel me lleva a ese gráfico gráfico de anillo me lleva a este gráfico Inge hola en cada una de esas barras se puede poner un vínculo para volver a la hoja uno para ah sí ahora vamos a la otra usted me dice a esta verdad a las hojas estas no por ejemplo está en el de barra pero quiere volver a la uno ajá por eso acá para irnos al principal al menú principal sí vaya aquí lo que podemos hacer lo siguiente miren pongamos vámonos a veamos si nos sale ahí rapidito vámonos a insertar busquemos imágenes busquemos imágenes en línea y pongámonos y pongámosle acá y dependiendo que tanto se le esté el inter pongámosle buscar en bin icono home va a buscar un icono de home ahí puedo cualquiera de estos le voy a seleccionar este lo voy a insertar no va a salir grande aquí vamos a hacerlo más pequeño vamos a hacerlo pequeñito ahí más o menos al tamaño suficiente que necesitamos vemos dónde lo colocamos podemos dejarlo acá una vez lo tengamos listo ahí entonces hacemos lo mismo le ponemos el menú contextual vínculo se va a abrir la misma el mismo cuadro de diálogo solo que ahora le vamos a poner menú porque esa es la hoja la que queremos que lleve le doy aceptar solamente esta entonces lo que voy a hacer si le doy clic acá normal me va a llevar para allá que es este de acá ve ya me llevó pero hoy lo que quiero es este llevarme este icono a todos los demás entonces menú contextual selecciono le doy copiar me voy al de líneas pego y ahí ya solo lo voy moviendo pego me voy al de pastel pego lo muevo a donde lo necesito al de anillo pego y como todo esto ya tienen los vínculos me tiene que funcionar con cualquiera hoy sí le doy clic acá me lleva al menú gráfico de línea también me lleva acá pastel cualquiera donde tenga como ya tiene este icono que me hace los vínculos entonces me lleva a cada uno de ellos eso es lo que me decía ¿verdad Eliseo? correcto ok ahí con uno que solo trabaja en una una imagen ya cuando lo tengan listo entonces solo lo van copiando y ya lo tienen ahí para cada uno ya no tienen ustedes ustedes que estarse movilizando en cada uno de estos ¿verdad? porque ya lo tienen ahora veamos fíjense todo lo que hemos estado haciendo todas las partes lo que nos ha llevado a hacerlo gráfico aunque es una parte sencilla pero es la más fácil para poder explicar lo de la lo de como se llama la protección de la hoja digamos usted ya trabajó todo esto y usted no quiere que se toque nada o sea este archivo no lo va a tener solo usted sino que lo va a manejar alguien más entonces quiere proteger este archivo o esta hoja empecemos empecemos por la hoja entonces primero lo que hay que hacer es ver si tiene la protección que debe tenerse me voy a pasar o nos pasamos mejor de una sola vez a esta para poderlo aplicar de una sola en este y por eso fue que les dije que hiciéramos esas fórmulas sencillas pero que se hicieran para que veamos esto entonces si ya tenemos esto acá que estas fueron fórmulas que se aplicaron primero seleccionemos seleccionemos esto que es toda la hoja como tal vamos al formato de celda y nos vamos a ir a la última pestaña que es el de proteger vean ustedes como les aparece les debería de aparecer así bloqueado tiene que aparecer bloqueado ok eso significa que toda que toda la hoja está tiene la opción de estar bloqueada ok entonces le voy a dar aceptar solo para verlo luego yo necesito acá ver si a este a esta hoja voy a dejarle algunas celdas que puedan ser editables por decir algo yo quiero dejar que estas celdas de ingresos si se puedan editar igual que los egresos entonces para eso voy a seleccionar todo esto tanto ingresos como egresos tengo que seleccionar todas esas celdas formato de celda que me va a parecer igual que toda la hoja como se encuentra formato de celda y aquí le voy a quitar el chequecito que dice bloqueado se lo quitan y le dan aceptar aquí ya se pueden mover no hay ningún problema nos vamos a ir después a la pestaña revisar y en revisar tenemos el grupo de protección este que dice proteger aquí en proteger lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que me proteja la hoja voy a posición acá proteger hoja y les tiene que aparecer este cuadro donde les pide la contraseña para desproteger la hoja para no perdernos le vamos a poner 1, 2, 3, 4 le damos a aceptar otra vez 1, 2, 3, 4 hola, hola me sacó el internet me sacó antes de tiempo vamos a ver dónde me quedé no sé hasta dónde me escucharon la de proteger hoja la hoja vaya pero le llegué hasta el punto donde le pusimos la clave o ya no ya no se escuchó esa parte no solo donde nos dijo en proteger y proteger la hoja ah ok vaya entonces vamos acá que es la que vamos a dejar esto sí lo seleccionamos menú contextual verdad o mejor dicho formato de celda como ustedes estén acostumbrados a entrar al formato de celda y veamos acá si esta es la que va a quedar libre ah pero ya la había protegido yo por eso no me aparece ok entonces esta ya está protegida la voy a desproteger porque ya esa parte ya no la vi ok nuevamente selecciono los datos de ingresos y egresos formato de celda y le quito el bloqueo verdad para que no aparezcan bloqueadas lo doy a aceptar ya estoy ahí con eso ahora nos vamos a donde dice proteger hoja y le va a aparecer eso que está ahí y aquí es donde le vamos a poner la clave lo que queremos ponerlo como queremos este protegerlo entonces vamos a venir aquí le vamos a poner uno dos tres cuatro y es lo que les decía esto no se les va a olvidar le vamos a aceptar uno dos tres cuatro pero le estoy poniendo esta clave para que no se nos olvide le damos a aceptar ok si ustedes se fijan y quieren ustedes cambiar o mover el cuadro no lo van a poder hacer pueden movilizarse en tres celdas si lo pueden hacer editen una celda les va a dar error podemos cambiar los ingresos si podemos decirle acá que lo queremos cambiar y le voy a poner acá diez por ejemplo ahí está la suma me la está viendo si yo me posiciono ahí yo voy a ver que está la la fórmula aquí está la fórmula también pero no puedo editar nada puedo cambiar los egresos si puedo cambiarlos y vean que me está cambiando el gráfico de una sola vez son los datos que puedo mover o puedo cambiar ¿por qué? porque estos son los que yo dejé desprotegidos porque son los únicos datos que yo puedo cambiar porque yo así lo dejé como este solamente lo he aplicado en esta hoja entonces en esta hoja es donde se va a ver nada más eso cualquier otra cosa que quiera hacer no voy a poder cambiar nada porque tiene la protección ahora porque lo de las fórmulas que les había dicho ¿cuál es la idea de que hubiera puesto estas fórmulas aquí? es por lo siguiente usted quiere proteger ya está protegida la hoja pero si alguien viene y se coloca acá en esto ahí van a ver que tiene la fórmula o sea esto puede haber sido una fórmula super larga que usted le haya creado que le haya costado hacer entonces usted no quiere hacer eso no quiere que se vea la fórmula entonces tiene dos opciones una voy a desproteger uno, dos uno, dos, tres, cuatro ya lo desprotegí la primera es que haga lo siguiente que usted venga y en esta parte que está acá usted le va a seleccionar o viene acá para seleccionar todo de una vez solo que después vamos a quitarle el DC también seleccionamos le damos formato de celda y usted tendría que poner acá oculta aquí oculta ahorita ahí se va a ir para todos vamos a ver seleccionamos todo esto acá formato de celda no está bloqueada aquí no la tenemos bloqueada entonces aquí no hay problema voy nuevamente proteger hoja uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro y vean ahora se puede posicionar sobre la celda está bloqueada ¿verdad? quiero cambiar no me va a dejar pero ya no puedo ver la fórmula ya no tengo la fórmula ahí entonces no voy a tener ningún problema de hecho vean ustedes si se posicionan acá se acuerdan que estas quedaron ocultas no puedo ver no puedo la barra de fórmula no puedo ver lo que tiene eso es lo que me pasa porque está oculta pero ¿puedo cambiar esto? sí, lo puedo cambiar lo puedo cambiar solo que no puedo ver lo que tiene ahí el valor que tengo porque esto también está oculta esa es una forma de hacer y la otra así rapidito me voy a desproteger hoja uno, dos, tres, cuatro y la otra es hacer lo siguiente en donde le ponemos me voy a posicionar en esta donde está el encabezado el título proteger hoja y lo que podemos hacer aquí es quitarle miren donde dice seleccionar celda bloqueadas le quitamos esa opción porque aquí le dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo solamente seleccionar las celdas desbloqueadas le doy a aceptar y si ustedes ven acá ya no van a poderse posicionar en ninguna celda en las únicas celdas que van a poderse posicionar es donde están desbloqueadas de ahí en ninguna otra lo van a poder hacer esa es protección de hoja y de la misma manera tendríamos que proteger la otra y luego está la otra que es la protección del libro que ya es diferente ya es más más global todo en donde usted puede mandar el archivo a alguien tiene que darle la contraseña para que lo pueda abrir y puede ser que sea solo de lectura ahora si quiere que sea de escritura también tendría que darle la contraseña de escritura si es que así la tuviera usted pero ese lo podemos ver mañana mañana antes de comenzar con el otro tema terminamos de ver eso solo quiero saber acá así rapidito para tener un sondeo quienes no llegaron hasta acá yo sí llegué pero lo del gráfico de anillo ese sí no lo logré hacer no lo terminó vaya no hay problema mañana lo de los botoncitos y todo eso sí y la protección también sí vaya perfecto Irene no hay problema ¿quién más? alguien más vaya entonces igual mañana vamos a seguir entonces con esto lo vamos a terminar lo voy a guardar acá para que así saber dónde nos quedamos y después poner la otra la otra ¿cómo se llama? lo que nos falta ahí la otra protección del libro ¿ok? bueno jóvenes los dejo los dejo pasen feliz noche cuídense que descansen nos veremos mañana bueno gracias buenas noches